¿Qué pasa es que ahorita sacó este video Olivia Brito diciendo que nada de esto es verdad? A ver. Estoy haciendo este video porque están saliendo una serie de entrevistas, una serie de acusaciones que no tengo ni idea de lo que está pasando. Justamente voy a empezar a checar qué está sucediendo. Lo que sí les puedo decir es que yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama. No es mi stylist, nunca lo contraré, no lo conozco en vivo, no lo conozco por chat, no lo conozco por Instagram, nunca crucé palabra con él, ni en las redes sociales, ni en vivo. No sé quién es, no tengo ni idea de lo que está pasando. Nada más sé que está utilizando mi nombre para hacerse famoso. Y entonces le pido a los medios de comunicación que me saquen de este problema y que... Era otro. Bueno, el chico este nunca usó el nombre de Olivia Brito, dijo que Mariano Martínez es novio de Olivia Brito. Sí, no le está acusando a ella directamente. No, a ella no le está diciendo que ella fue, fue el novio. Ahora, él no, pues qué fama, porque pues claro, si alguien te quiere secuestrar y se va a los medios y lo cuenta, pues obvio que lo vamos a sacar. Además, con el agravante de que este Mariano Martínez es novio de Olivia Brito y la famosa aquí es Olivia Brito, no Mariano Martínez, ¿verdad? Entonces, pero bueno, el chico diseñador no tiene la culpa de que el fulano que lo quiso secuestrar o supuestamente lo secuestró sea novio de Olivia Brito. Pues él, ¿qué culpa? O sea, él ni sabía que era novio de Olivia Brito hasta después. Se entera que el cuate que supuestamente lo secuestró es novio de Olivia Brito. Ahora, Lidia sí tendría que tener mucho cuidado con las personas que también se relacionan. Con las que se relacionan, claro. Al final, pues no podemos confiar en nadie, entonces sí hay que tener mucho cuidado y más tú, Lidia, que en anteriores ocasiones, ¿te acuerdas del novio también que tuvo? Que golpeó al fotógrafo en una playa. Entonces, pues agua. Entonces, o sea, también hay que ver con quién se está relacionando Olivia Brito, ¿verdad? A lo mejor ella ni sabía, porque dice que no tiene ni idea, que no conoce al diseñador, no, pues es que ella no fue la que lo contrató, el que lo contrató fue el supuesto. Ay, ella tan guapa, talentosa. Te digo, ¿y por qué tiene que andar en estos mitotes? Es lo que yo digo, ¿verdad? Pues sí. Pero bueno.